¿Qué onda developers? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una serie de recursos para que puedan practicar sus habilidades tanto de HTML, de CSS y JavaScript. Creo que todos conocemos el sitio de Frontend Mentor. Este es un sitio muy popular sobre todo para aquellos que quieren practicar creando nuevos diseños o contestando ciertos retos que tienen que ver con programación. Me puse la tarea de investigar si hay más sitios similares o algunos recursos que se pudieran parecer para que aquellos que quieren crear algunos componentes, sitios web o simplemente quieren mejorar sus habilidades puedan encontrar este tipo de recursos útiles y que al final sirva para poner todos estos proyectos en su portafolio. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. CodePen es un sitio muy popular sobre todo si quieres mostrar código o pedacitos de código en tiempo real y tiene un apartado de retos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo el reto de esta semana que es Timeline, que es construir un, pues sí, como un componente que nos permita ver una línea de tiempo ciertos eventos. Entonces, este es un buen recurso, sobre todo si quieres empezar a practicar y lo mejor es que CodePen ya nos da todo el ambiente para que puedas empezar a programar. Aquí yo puedo colocar si quiero ya empezar con este reto, algunas ideas, recursos. También CodePen tiene una lista de retos adicionales, pero me parece que estos ya son de pago. Entonces, nada, hay que buscar bien aquellos que son gratuitos, por ejemplo, el reto del mes o de la semana, pues se ve que es gratuito. Entonces, con eso puedes empezar a practicar y poner a prueba tus habilidades para construir proyectos o mini componentes útiles. El segundo sitio que te recomiendo se llama 100 Days CSS o los 100 días de CSS. Entonces, en este igual vas a encontrar diferentes retos, pero estos están enfocados en CSS. Entonces, aquí tú puedes ver lo que han subido otras personas. Aquí podemos ver un poco la descripción de lo que trata el sitio, es decir, son retos que duran 100 días y tú puedes empezar a trabajar con cada uno de ellos. Entonces, digo, aquí no es que a lo mejor estén miles de retos, pero bueno, creo que si tú tienes el tiempo de ir haciendo cada uno de estos proyectos, pues yo creo que con esto mejorarías mucho tus habilidades de CSS, que al final creo que es algo bastante interesante. Algunos de los retos que nos ponen aquí en este sitio. Entonces, también es una buena opción por si quieres mejorar tus habilidades en CSS. Otro sitio muy interesante que encontré se llama Daily UI. Daily UI es un newsletter o un boletín, digamos. Entonces, lo que aquí es importante es que te puedas suscribir a este boletín y entonces te va a llegar a tu correo algunos retos que tú puedes empezar a trabajar. Si es que, por ejemplo, estás más metido en el tema de diseño. Incluso, bueno, aquí dice que trae más temas de inspiración. Entonces, incluso si estás buscando a ver qué nueva idea, qué nuevo diseño loco te gustaría intentar diseñar o incluso ya programar, pues también yo creo que es una muy buena opción. Sobre todo si ya hay alguien que te está filtrando todo el contenido y ya te lo está dando, pues con las mejores ideas que puedes encontrar. Otro sitio muy interesante que encontré se llama CSS Battle. Este consiste en hacer pequeños retos. De hecho, aquí tengo la página principal, pero de una forma mucho más, digamos, como juego. Entonces, creo que la idea aquí es incluso competir y ganar puntos dependiendo de cuántas líneas de código llegas a hacer para cada reto. Entonces, suena bastante interesante. Es gratuito. Aquí tiene también su versión de pago en donde te dice qué otras cosas se están añadiendo. Pero como tal, la función principal de los retos o de las batallas en CSS es gratuito. Entonces, pues también te invito a que lo puedas probar. Otro sitio que encontré bastante interesante se llama Ace Frontend. Igual el objetivo es que puedas tener retos de programación. En este caso, que puedas utilizar solamente HTML, JavaScript y CSS. Por ejemplo, vamos a ver algún reto por acá. Mira, aquí uno de los retos es que podamos crear un menú desplegable. Y aquí nos viene ya el editor para trabajar con el CSS, JavaScript y HTML. Entonces, pues sí, también es una muy buena opción si quieres empezar a practicar con pequeños ejercicios. Otro sitio de retos que se parece a Frontend Mentor es Codier. También nos trae, bueno, aquí podemos ver algunas soluciones. Y podemos empezar a buscar por algunos retos. Podemos ver aquí lo que ha subido la comunidad. Y pues sí, podemos empezar este reto. Vamos a ver. Aquí nos pide loggearnos. Y esta sería más o menos la interfaz. Obviamente creo que no leí las instrucciones. Pero, bueno, una vez que leas las instrucciones vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Qué es lo que nos piden. E ir practicando. Obviamente el sitio de referencia que les comentaba al inicio es Frontend Mentor. El cual nos da la posibilidad de tener no solamente los retos tal cual, sino incluso poder descargar archivos o algunos assets o recursos para empezar con nuestros retos. Igual, este tiene una versión gratuita y también una versión de pago. Entonces, si a ti te interesa ir más allá de solamente lo que nos da la versión gratuita, también puedes pagar para poder obtener muchas más características o beneficios. El siguiente sitio se llama Picalili. Creo que no sé si así se pronuncia. Pero igual tiene una lista de retos que tú puedes ir armando. Creo que como tal el sitio no está tan actualizado ya con retos más recientes. Pero bueno, creo que igual serviría si es que estás realmente buscando algo diferente. Podríamos ver, por ejemplo, Progress Button. Aquí nos da las instrucciones. Aquí nos da, por ejemplo, algunos archivos. Y perfecto. Entonces, digo, es la verdad algo un poco más sencillo. No tanto como Frontend Mentor. Pero que igual sirve si quieres integrar alguno de estos ejercicios en tu portafolio o sitio web como parte de tu experiencia. Codewell es otro sitio que dicen que está bastante bueno. Aquí tienen también la parte de suscripción. Y aquí tenemos también la modalidad gratuita. Tenemos acceso a retos de forma gratuita. Y a una comunidad en Slack. Si queremos pagar vamos a tener acceso, por ejemplo, a los archivos de Figma o a unos retos premium. Entonces es otra solución. Esta sí se parece un poco más a Frontend Mentor. Frontloops es otro sitio. Igual alternativa a Frontend Mentor. Pero aquí sí hay de pago. Es decir, no hay forma de que podamos hacer retos de forma gratuita. Entonces dicen que sí está bastante bien. Pero el tema es que pagas por 30 retos nada más. Entonces vale la pena o no. Pues depende de si realmente no encuentras algún otro ejercicio que puedas hacer de forma gratuita. Otra opción que si bien no es una alternativa a Frontend Mentor es utilizar Dribbble. Dribbble es esta como red social para diseñadores o gente creativa. En donde tú puedes encontrar, por ejemplo, interfaces de usuario, por ejemplo, para aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Pues que nosotros podríamos de forma proactiva empezar a buscar algo que nos llame la atención. Por ejemplo, no sé, hacer un sitio web que se parezca a esto. Mira, con todas estas animaciones. Y tratar de replicarlo usando pues las habilidades que nosotros tenemos. Aquí, digamos, no tenemos acceso a los archivos. Pero al menos tenemos una vista previa de cuál podría llegar a ser el resultado final. Entonces, la verdad es que a mí me gusta, por ejemplo, buscar inspiración en Dribbble. Cuando quiero replicar algún efecto o algún componente, trato de buscar alguno que me guste en esta red social. Y por último, tenemos Dev Challenges. Este también es, digamos, una pequeña alternativa a Frontend Mentor. En donde aquí hay unas ciertas rutas para empezar a hacer retos. Y podemos irlas tomando. Aquí incluye todo el tema de HTML, JavaScript y CSS. No recuerdo, aquí vamos a ver. Si como tal nos dan, si nos dan algunos recursos o algunos archivos o imágenes para poder descargar. Y empezar con nuestro sitio. Entonces, esas son algunas de las alternativas que les traía y les quería presentar. Sobre sitios web o recursos para poder empezar a hacer retos de programación, de diseño. Y sobre todo que puedas tener proyectos terminados para que te sirva para colocarlos en tu portafolio como experiencia. O puedas mostrar el tipo de habilidad que tienes. Y es así como llegamos al final de este video, Developers. Pues me gustaría saber su opinión. ¿Alguno de ustedes ya conocía, para empezar, Frontend Mentor? ¿Qué les ha parecido este tipo de sitios en donde puedes practicar tus habilidades de desarrollo con una cierta ayuda o con una cierta orientación? ¿Creen que vale la pena usar este tipo de servicios para mejorar nuestras habilidades? Déjenme sus comentarios acá abajo. Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, Developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.